¡Me pido primer! ¡Uno, dos... ¡quema! ¡Uy! ¡Pero cómo quema! ¡Oh, caramba! ¡Pues tienes razón! ¡Quema demasiado para poder jugar! ¡Oh! ¡El chico de las pizzas! ¡Eje! ¡Hola, chavalines! ¡Acabo de entregar una pizza suprema con doble de tierra para mis amigos los nematodos subterráneos! ¿Qué hacéis a pleno sol? Queríamos jugar a la rayuela, pero el suelo quema. ¿Quema tanto como para no jugar? ¡No puede ser! Para que no queme, solo tenéis que mentalizaros. ¿Mentalizarnos? ¡Claro! Si la mente se lo cree, el cuerpo también se lo creerá. ¡Fijaos! ¡No quemas! ¡No quemas! ¡No quemas! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Ya se lo ha creído tu mente? ¡Totalmente! ¡Observad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Chico de las pizzas! ¿Te encuentras bien? ¡Dadme una pizza! ¡Rápido! ¡Toma! ¡No! ¡Una pizza caliente no! ¡Una congelada! ¡Qué bien! ¡Ya no me quema! ¿Y ya puedes jugar a la rayuela? ¿A la rayuela? ¡Ni hablar! ¡Quema demasiado! ¡Tengo que marcharme! ¡Yujú!